Sí, únicamente es para aclararle a la diputada Reina que el tema de las cuotas que mencionas que se cobran en el Parque Deportivo Toro Valenzuela, considero que esa información no es correcta. Yo constantemente voy a ese parque, juego softball ahí cada martes y jamás me han cobrado ni una sola cuota. Bueno, realmente yo creo que te mandaron mala información, no sé si tú fuiste personalmente a ese parque que por cierto está dentro de tu distrito, si no me equivoco, y si quisiera, pienso que tu información es totalmente falsa, no se cobra ninguna cuota ahí, te digo yo, practico el deporte en esa área deportiva y en cuanto a ese tema, pues tu información, en cuanto al tema de las gestiones del municipio, en mi caso, yo al igual que la diputada, como ella dice que constantemente está en su distrito, que no lo dudo, pero tampoco me consta, a diferencia, yo he caminado, camino siempre el distrito 6 y pues no, la verdad es que no tenemos ningún problema con el municipio, en ese aspecto, he solicitado diferentes brigadas o de atención a los espacios públicos para limpieza o bacheo, incluso topes peatonales, hemos denunciado algunos semáforos que no habían estado funcionando y pues he tenido pues respuesta pronta por parte de las autoridades municipales y obviamente agotando las vías en los trámites correctos y correspondientes, de aportar datos precisos de las personas que lo demandan o de los ciudadanos que lo solicitan, porque también hay que ser sinceros, no se puede poner topes en cada esquina, sino pues esto tiene que ser bajo una inspección por parte de la autoridad de tránsito para ver si son oportunos en ese lugar, ¿verdad? Pero bueno, muy respetable tu opinión en cuanto al gobierno municipal en este tema, también pues aceptar y reconocer que el tema de la basura se ha resuelto, se ha mejorado el servicio, en ese sentido no he tenido yo ninguna, por parte de las vecinas de diferentes regiones, alguna queja respecto a la nueva empresa que está otorgando este servicio y si no estoy equivocada, son las dos empresas de recolecta de basura, la que estaba antes y la que apenas entró en contrato, que han estado otorgando este servicio de recolecta de basura de una manera oportuna para los vecinos del municipio de Benito Juárez. Muy respetable tus opiniones, pero pues definitivamente no las comparto. Entiendo que pues traen tintes políticos, ¿no? Entiendo que estamos ya en una etapa electoral y que pues obviamente, pues definitivamente tus comentarios van por temas de partido y temas de elección, pero sin embargo, pues nada más también compartir mi punto de vista como diputada del distrito, representante del distrito 6, que se encuentra exactamente a un lado del distrito que tú representas y que ganaste por el partido de Morena, por cierto, con todo el efecto de, pues obviamente de este movimiento que fue pues parte también de que tú hoy seas diputada. Es cuanto.